El 30 de marzo anterior, por medio de su página en Facebook, la Organización Territorio de Zaguates Costa Rica dio a conocer el caso de la perra Alaska, que fue hallada en estado deplorable y que un día después murió. Indicaron que este animal fue uno de los 32 que recogieron en Pérez Celedón, los cuales estaban en muy malas condiciones. Precisamente este es uno de los casos que tiene indignados a muchos en el cantón por las malas condiciones en las que al parecer están tratando a los perros en una casa en Lomas de Cocorí y que une a una serie de rescatistas a luchar para evitar esas situaciones y evitar que más animalitos sean maltratados. Bueno, ahorita estamos súper indignados todos acá a nivel del cantón por una problemática. No, ahorita no venimos a juzgar a nadie ni echarle la culpa a nadie porque ya eso está a nivel de las autoridades ya investigando todo esto porque hay muchas pruebas y muchas cosas sobre maltrato animal que hemos visto acá en Pérez Celedón. Entonces estamos súper indignados. Queremos hacer justicia de que de verdad se divulgue y llegue a mucha gente porque es increíble. ¿Cómo se detectó la problemática? Bueno, empezamos a recibir mensajes, videos de animales siendo ya bastante torturados. En condiciones deprobables también. En condiciones deprobables, exactamente. Entonces dijimos no, hasta aquí, digamos, hay que hacer algo, hay que divulgarlo, hay que llamar a las autoridades, ver qué hacemos para poder tratar de ayudar de alguna manera. Estos rescatistas ya presentaron denuncias tanto en Senasa como también en la Fiscalía, según informaron. Toda esta investigación, las pruebas ya están, habían animales lamentablemente en condiciones de desnutrición, enfermos, animales que murieron, ya la gente ha observado bastante lo que ha pasado en, bueno, en este caso ahorita que estamos tratando de dar a conocer. Entonces, no estamos hablando de un simple que lo dejó amarrado, que lo dejó sin agua, no estamos hablando de animales que murieron, o sea, de animales que supuestamente fueron rescatados y al final, en lugar de ser rescatados, lo que pasó fue que lamentablemente murieron. Entonces, estamos bastante indignados, demasiado enojados con la población y queremos que sepa la población que hay una ley, o sea, que no le dé miedo denunciar que hay una ley ahorita que nos ampara y que la podemos utilizar para poder llegar a donde estas personas que se hacen llamar personas buenas, de buen corazón y al final no lo están haciendo. Este tema no es nuevo en el Servicio Nacional de Salud Animal. La primera denuncia la recibieron el 19 de junio de 2021, por lo que se dieron varios seguimientos. En agosto se hizo una atención en conjunto con el Ministerio de Salud. Luego, en octubre se hizo otra visita donde se detectaron problemas de manejo y tenencia, por lo que se dio un cierre técnico porque no cuenta con el permiso. Además, se le giró una orden de que no puede ingresar más animales y debía presentar un programa de adopciones que fue dado a conocer en octubre. Aunado a esto, en conjunto con el Colegio de Médicos Veterinarios, debido al ejercicio ilegal de la profesión, se le dio la advertencia y además a finales de marzo se le giró una orden sanitaria para la despoblación para no tener más animales, lo cual se hizo con retiro de estos por parte de territorio de Zaguates recientemente. Presentó el cronograma de adopción y lo fue cumpliendo junto con lo que nos iba presentando, con el problema de que seguía introduciendo animales en otros lugares, no específicamente en el lugar que nosotros teníamos visibilizado. Después volvió a ingresar animales en ese lugar, se coordinó una entrega de los animales con territorio de Zaguates, eso fue una coordinación meramente externa a nosotros, los animales se entregaron ahora en marzo, el 28 de marzo, fue que ya le despoblaron por completo. Antes de eso, el 2 de marzo había ingresado otra denuncia al Colegio de Médicos Veterinarios por la misma razón, ya no solo por la parte de tenencia, sino por la parte de ejercicio ilegal de la profesión y de lo que es la promoción de servicios veterinarios en lugares no autorizados. Hubo una reunión en conjunto, el 2 de marzo, mi persona junto con la Fiscalía del Colegio de Médicos Veterinarios se realizó la atención y donde se le realizó la advertencia a todo lo que se podía exponer en caso del ejercicio ilegal. Luego de eso, y después del despoblamiento, el 31 de marzo, se le giró una orden sanitaria para que ya no pudiera tener más animales. Sin embargo, territorio de Zaguates, por medio de una publicación este lunes 4 de abril, indicó que el jueves anterior se enteraron de que la persona ingresó nuevamente a animales, por lo que el viernes se enviaron las unidades y sacaron todos. Pero que esta persona nuevamente ingresó animales, por lo que procederán también legalmente. Tras consultarle al jefe cantonal de Senasa, indicó que en este momento no se tiene ninguna denuncia formal de que haya un nuevo ingreso de animales y pidió a la población que lo haga para intervenir. Nosotros en este momento no tenemos ninguna denuncia formal de que haya reingreso de animales por parte de él en la propiedad. De ser así, necesitamos la denuncia. Cabe recalcar, yo siempre le digo a la gente, redes sociales no son un medio oficial para presentar una denuncia. Entonces, lo que se necesita es que el denunciante, el primer denunciante, realice una ampliación de la denuncia o cualquier otra persona pueda presentar la denuncia en nuestras instancias. Según la denuncia, el lugar donde tienen a los animales no cumple las condiciones para ser un refugio y de ahí que se giró el cierre técnico por parte de Senasa. Ante este tipo de situaciones, los rescatistas hacen un llamado a la población para que se haga justicia. De que hay que alertar a la población, o sea, ahorita, que no tengan miedo. Si ustedes ven a un vecino maltratando a un animal, hay una ley, o sea, hay una ley que nos ampara y yo sé que a veces Senasa, que aquí, que allá, que no llegan, que eso sea. La idea es esa, o sea, que hagamos sentir esa ley, que se haga algo, o sea, que no nos dejen así. Entonces, por eso estamos acá representando eso, o sea, que alcemos la voz, que hagamos justicia, que por favor ustedes como medios de comunicación nos ayuden a divulgarlo, que se haga más grande y que llegue a mucha gente para que nos puedan ayudar de verdad, que no se quede así. La preocupación es grande por las condiciones en las que se aprecian muchos animalitos.